Que yo le lloro a mi madre 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 Voy a cantar, voy a fichar en mi boca para los virus de tocar ¡Ole la itana, la itana, la itana de Madrid! ¡Ole la itana, la itana, la itana, la itana! ¡Ole la itana, la itana, la itana, la itana! ¡Ole la itana, la itana, la itana, la itana! ¡Ole la itana, la itana, la itana, la itana! ¡Ole la itana, la itana, la itana! ¡Ole la itana, la itana, la itana, la itana! ¡Ole la itana, la itana! Cuando un santodito canta, que pone a llover Cuando un santodito canta, que pone a llover Vida o lejos Lá voy yo, lá voy yo, el camino de alegria Voy para a vera de mi familia que las son mi familia Lá voy yo, lá voy yo, el camino para Braclo Voy todos y todas, y todos los que agradecen Deja la guía eterna y que todo me va bien Pues yo sé ya que yo vengo y yo pasé aquí también Son fatigas que se pasan por culpa de una mujer Cuando no te corresponde como se debe de querer Son fatiguitas mortales sentimientos de dolor Estás sufriendo una pena dentro de tu corazón ¡Gusté mucho de este día y gusté mucho de esta guana! ¡Gusté mucho de este día y gusté mucho de esta guana! ¡Gusté mucho de esta guana! Vete, ven y ve, vete que yo quiero verte Que cuando yo te veo, prima, tú me das la muerte No sé lo que me pasa ni lo que me está pasando Que cuando yo te veo, mi corazón estaré llorando Vete, 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 que no quiero verte Que cuando yo te veo, prima, tú me das la muerte No sé lo que me pasa ni lo que me está pasando Que cuando yo te veo, mi corazón estaré llorando Vete, 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 que no quiero verte Que cuando yo te veo, prima, tú me das a muerte Venga ya, hombre, centollito, párate ya quieto Que me sale esta hasta en la sopa, hombre, chacho, por favor, párate quieto